Hola, ¿cómo están? Yo soy Tatiana de este canal y hoy vamos a hacer el tag del Musical.ly Musical.ly ¿Cómo le dirán ustedes? Bueno, quería primero avisar que quería hacer un tag de preguntas y respuestas y quería que ustedes me dejaran las preguntas en los comentarios de este video para ver por qué yo había hecho un preguntas y respuestas antes pero no sé si se dieron cuenta que yo borré todo o todo eso Así que... Y bueno, entonces, si por favor pueden dejarme las preguntas en los comentarios Bueno, voy a probar a ver si puedo hacer... si me dejan varias preguntas y si no, pues, tengo que esperar después para que me entiendan más comentarios y hacer más Bueno, ahora sí, empecemos con este video La primera pregunta es, ¿cuál es tu cuenta de Musical.ly? Yo le digo Musical.ly Mi cuenta es arrobatatiany, así como en Instagram Así, o sea, Tatiana Y ahí pueden seguirme Bueno, la verdad no es que yo sea súper pro en Musical.ly, no Apenas, pues, tampoco es que sea tan principiante pero no soy súper máster Segundo, ¿cuál fue tu primer Musical.ly? Mi primer Musical.ly fue en septiembre de este año, sí Bueno, eso fue en mi colegio Porque yo había visto un video en YouTube de Don't Mind Challenge Y, pues, yo lo quería probar Y había quedado... no sé, ese video no... Pues ahora que lo veo, no me gusta, la verdad Pero, bueno, al fin y al cabo es el primer mío Musical.ly, así, musical.ly Así que, pues, no Pero bueno, aquí se los dejo Tercero, mi user favorita mujer Mi user favorita mujer es Jojo Siwa Jojo Y Baby Aria Pues esas dos me gustan muchísimo Me encantan mucho Ellas son muy buenas Pero la que más hay es como Baby Aria Cuarto, ¿mi user favorito hombre? Mi user favorito hombre Para varias personas que les he contado va a ser demasiado obvio Pero, pues, da igual Es Jacob Sartorius De verdad, amo sus musicales, sus canciones Es que son muy, muy chévere Soy como una fangirl loca, obsesionada Quinto, ¿hace cuánto creaste tu cuenta de musicales? Yo la creé en septiembre, creo Pues es que fue precisamente para grabar lo del Don't Mind Challenge Pero no lo sé, creo que fue en septiembre o en agosto Además veía que mucha gente utilizaba eso Así que quise probar Sexto ¿Cómo descubriste la app? Yo descubrí musicali por una amiga Pues si no estoy mal fue por una amiga O si no fue por el Don't Mind Challenge Es que no recuerdo muy bien, creo que fue por una amiga Esto fue por Malija Que probablemente esté viendo este video O fue por ella O fue por el Don't Mind Challenge Séptimo ¿Cuántos seguidores tienes y a cuántos sigues? No lo sé, voy a mirar Aunque no tengo muchos seguidores tampoco Pero pues estoy tratando O sea, tengo apenas 15 musicalis 17 musicalis Tengo 84 fans O sea, seguidores Y sigo a 70 Sí, pues eso Pues como les digo No tengo tantos musicalis Y tampoco sigo muchas personas Entonces pues no es que tenga mil seguidores Octavo, música Musical.ly favorito que hayas hecho Pues a ver, miremos Pues no soy súper Digamos que soy súper pro Como les digo Aquí mi musicali Pero Sí tengo dos Que me gustan Y aquí Se los voy Sun goes down And it comes back up The world at turns No matter what Oh If it all goes wrong Only need the light When it's burning low Only miss the sun When it starts to snow Only know you love her When you let her go Only know you've been high When you're feeling low Y bueno Eso fue todo por hoy Espero que les haya gustado mucho Recuerden que pueden seguirme en mis redes sociales Pues se los voy a dejar en la descripción Recuerden no del tag De las preguntas y respuestas Dejenme sus preguntas en los comentarios Y ahí pues vamos a ver A ver si puedo llegar a varios comentarios Pues lo haré Y si no pues esperaré a hacer otro Suscribanse y denme like Si les gustó este video Bye